Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Amame como soy es un disco variado, pero bueno, especialmente muy latino. Es lo único que hay como tres canciones inéditas, verdaderamente joyas, canciones muy bonitas, versionadas a mi estilo y a mi aire. Y me cose en las alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Bueno, ya en el disco de La Orilla de mi pelo, así que estaba Eli Paragégra, tenía un punto así muy latino también, como más salsero y rumbero a la vez, algo muy nuestro. Y bueno, quizás sí, quizás también en ese disco, pues firmo un poquito también la posibilidad de introducirnos un poquito más ahí. Puede ser que La Orilla de mi pelo fuera la entrada un poquito a donde estamos ahora. Hemos trabajado mucho, muy duro y durante mucho tiempo, pero yo creo que está teniendo un resultado fantástico y bueno, yo espero que a la gente le guste. Las colaboraciones que hay, la verdad es que son cuatro colaboraciones, yo diría que fantásticas y superior, porque, bueno, está Rubén Blades, que para mí es un orgullo muy grande, es un señor al que admiro y al que Chaboli, mi marido, que es el productor de este disco, lo admira profundamente. Y que esté él entre nosotros en este disco es algo fantástico. Que me haya invitado a participar en su tema es un honor adicional, espero no dañarle el tema. La contribución yo creo que nace de la condición esa que tenemos los dos de curiosidad y de compartir esa curiosidad tratando de investigar cómo sería nuestra participación en nuestra intervención e interpretación de otro género. Luego está Juan Luis Guerra, que para mí fue también algo impensable. Un hombre, un caballero, cariñosísimo y con una humildad increíble. La acacia con el ingenio, la hierba y el matorral, si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. Y Pancho Céspedes, que, bueno, pues otro artista igual, al que admiro y al que respeto muchísimo y que también ha sido un orgullo muy grande. Para mí son de las grandes, como hay muchos allá, que vienen de la Escuela Camarón, que es el puro sentimiento, y la niña es el sentimiento. Yo estoy muy agradecido de haber sido invitado a este disco y hacerle compañía, porque estoy cantando como a ella, a mi hermanita. Y ahí hay que darle muchos besos también a Chaboli, su esposo, el padre de sus hijos, que es el genecillo de la música todo alrededor de nosotros. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Y luego está Sara Vara, que con ella sí que tengo una amistad, y a ella, bueno, pues es como algo mío, de mi familia. Y la verdad es que ha bailado impresionante, tiene unos pies perfectos, unos pies que es una metralleta, yo le digo que es una metralleta. La tía dispara de una forma increíble. Y por supuesto que ella ha estado de la misma forma y con el mismo cariño. El remolino es un tema precioso, que yo nunca imaginé que pudieran darle una versión tan especial, como la que le ha dado Chabos, como Portiento, ¿no? De repente cogen un tema que uno está acostumbradísimo a escuchar, y le dan una lectura distinta y la verdad que es un gustazo, ¿no? Yo cuando lo escuché la primera vez, no dudé en que tenía que bailarlo. Y con eso es con lo que me quedo, ¿no? De este disco, de las colaboraciones, ha sido lo que realmente a mí me ha matado y he disfrutado con los cuatro, una barbaridad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te carré.